Muchas gracias. Everyone goes around like a mere phantom. In vain they rush about, keeping out wealth without knowing whose it will finally be. Y leíamos que la frase que vamos a tener como valor es, Be more than half. Be more than half. En otras palabras, el ser más que el tener. Surely everyone goes around like a mere phantom in vain they rush about, keeping out wealth without knowing whose it will finally be. Vamos a dejar hasta aquí esto y vamos a continuar con lo que estábamos hablando de el topic de las magic wars. Hemos venido revisando lo que son las magic wars. Ayer ya veíamos algunas y hemos ido haciendo algunos comentarios respecto de la pronunciación. Nos habíamos quedado en el bloque de los saludos, ¿verdad? De good, todos comienzan con good, pero variamos entre morning, afternoon, evening y night. Con el que quiero que tengan un poco de más precaución de todos estos es la pronunciación de esto. Muchas veces cometemos el error de pensar que esto lo vamos a leer como español. Y entonces con la palabra evening cometemos el error de pronunciarlo como que fuera español y separamos tres sílabas. En el inglés solo hay dos sílabas, ¿verdad? La primera parte que, digamos, nos abarca estas tres, ¿verdad? Que equivaldría a esto de acá. Como pueden ver, la E que está ahí en segundo lugar no tiene ningún sonido, ¿verdad? Y luego tendríamos esto, ¿verdad? Que sería la segunda sílaba. Es decir, es una palabra bisílaba. El error que cometemos muchas veces es que la hacemos trisílaba, queriendo leerla en español. Entonces, si alguien me pronuncia esto como good, evening, evening, está haciendo tres sonidos. Y no son tres, solo son dos. Esa es evening y la siguiente es evening, evening, good evening, good evening. Es por lo general la palabra que nos da más problema. Y como lo vamos a dejar, ¿verdad? Para practicar, cuando ustedes me envíen sus audios, antes de solicitarlos, cuando les deje esta tarea, ahí voy a revisar si se está haciendo una pronunciación adecuada. Y de todas estas de los saludos es la que más cuesta. Otro punto importante. Si usted le presta atención, para decir las buenas noches, notarán que la palabra night, al momento de ver su escritura a nivel del IPA, cambia totalmente. Porque ocurre que, miren, cuando encontremos palabras en inglés donde se nos una la I con la G y la H, curiosamente esas tres, IGH, la G y la H no suenan, no tienen participación. El único sonido que se gesticula en la I que H es el sonido de la vocal, que corresponde a una vocal I, pero se gesticula con un sonido largo, como el sonido I. Es el mismo que se usa a Cambium, por ejemplo. Cuando decimos I am sorry, es el mismo sonido que se gesticula en esa palabra. Night, night. Y se le agrega el sonido de la T que queda al final. Night. Night. Entonces, en el inglés vamos a ver en muchas ocasiones en palabras donde encontremos IGH, esa IGH va a sonar a I. Por ejemplo, si usted me pregunta, bueno, si nos vamos a una palabra cercana, por ejemplo, para decir luz, en la palabra luz ocurre el mismo fenómeno. El sonido para la luz es con la L, ¿verdad? Con la L y G, H, T. Es el mismo patrón. Eso significa que si lo llevamos a los fonemas, esto va a usted a sonar la letra L, una I, una I y luego una T. Entonces va a sonar a light. Que también se usa no solo para la luz, sino que también se usa cuando son productos para adelgazar. O sea, es sinónimo de algo light, que es algo para no subir de peso o para mantenerme en forma. Es el mismo patrón. Y G, H. Y G, H suena a I. Y la G y la H no hacen nada. Solo es el sonido de la muy vocal y luego el sonido de la T. Así vamos a ir descubriendo muchos patrones en algunas palabras que nos va a ser mucho más fácil pronunciar. Bueno, dejando, digamos, ya un poquito de lado esas de los saludos, o sea, explicamos también que el evening tiene hora específica de utilizarse. O sea, de eso lo vamos a utilizar entre las 6, las 7 y a lo mucho las 8 p.m. Y se usa para saludar. O sea, me encuentro a alguien en la calle a esa hora, llamo por teléfono a alguien a esa hora, estamos en una clase a esa hora, decimos good evening. Pero si estoy diciendo como bye bye, ya me voy y son esas horas, ya se usa good night. Ya cuando pasan de las 8 de la noche, ya es indistinto, ¿verdad? Uso good night, ya sea que me esté despidiendo o que esté saludando a personas en un lugar. Llegamos a la number 20. En esta encontramos be better. Be better. Y aquí vamos a meternos en una situación donde vamos a comenzar a distinguir algunas cosas entre inglés británico e inglés americano. Vale. Lo que está aquí, ¿verdad? Vean que be, miren, esta e se pronuncia como que fuera una i. Be, be. Luego, la palabra mejor, que es better, tiene diversas formas de pronunciarse. La que aparece por acá, usted va a notar que, pues, la primera e, miren, es una e. Vean, este símbolo que aparece como un número 3 al revés es el símbolo epsilon. Y de ahí se tomó el nombre, ¿verdad? Para utilizarlo en el IPA. Porque comienza con e de epsilon. Es el mismo sonido. Es un sonido como una e. En la e normal del español, se usa también en el inglés. Luego tenemos dos letras t. A las dos letras t no les vamos a hacer mucho caso porque al final de cuentas es como una t nada más. Pero la terminación er, o sea, la terminación en er, va a depender del inglés que estemos manejando la pronunciación. Vean. Por eso acá, en esa parte, notarán que el símbolo que aparece acá es el que estuvimos estudiando ayer, que decíamos que se llamaba el schwa. Esa como letra e al revés se llama schwa. Y el schwa tiene un sonido, ¿verdad? Característico que es como decir a, a. Ahora, en este tipo de palabras, como la que nos acaba de aparecer, en donde las terminaciones, digamos, son con las vocales y la letra r, o sea, la a, r, e, r, e, r. Ocurre que los británicos tienen la costumbre de no pronunciar la r. Dicen que la r no se debe de pronunciar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a encontrar que en un inglés estándar, o sea, un inglés que ni le tire al inglés americano, ni le tire al inglés británico, pues la pronunciación de esto vendría siendo algo como better, better. O sea, sonar be y ter, como que digamos ter. La r del inglés no es muy fuerte, es como un aire suave en el español. Entonces, better, be better, y eso está bien pronunciado, no tiene problema. Es un inglés neutro. ¿Por qué decimos que es un inglés neutro? Bueno, porque ocurre que, por ejemplo, esta palabra, un británico, si la escribiésemos acá en cuanto al sonido, vea, un británico nos va a decir que, que esta palabra debemos de pronunciarla sin la, sin el sonido de la letra r. Vea, y nos va a decir, mire, pronúncela como, como que está usando, pronúncela como que está usando un schwa. Entonces, quizás no la voy a poner con el schwa, bueno, sí, lo voy a copiar ya. No se vea. Recuerden que ese, ese símbolo que ahorita lo vemos así, lo podemos representar fácilmente para nosotros, ¿verdad? Como poniendo esto así, ¿verdad? Y en vez de esa e al revés, poner una watch. Entonces, el británico le dice a usted, eso es lo que usted debe de pronunciar, sin la letra r. La letra r omita. Entonces, eso suena como, beta, beta, diveta, diveta. Esa sería la forma en la que lo pronunciaría un británico. Diveta. Pero hemos dicho, podemos pronunciarlo como better, con el sonido de una t, y una t, better, y eso es un inglés neutro. Pero aquí es donde viene la parte norteamericana. Y es que, el norteamericano sí pronuncia eso como er, como una er, se les escucha como una er. Pero los norteamericanos tienen un subroyo con el sonido de la letra t, cuando la t está en medio de dos vocales. Entonces, cuando la t está en medio de dos vocales, ellos tienden a hacer el sonido de una t, como que fuera una especie de letra d. Bien. Entonces, por eso, en esa palabra, usted va a escuchar que pasan de eso, a usar algo así. Bien. Y que eso suene más como better, be better, como una especie de letra d. De hecho, esto tiene un nombre, esto tiene un nombre. En el inglés americano, al uso de, a reemplazar el sonido de una t, reemplazarlo por una especie de d, o sea, como que suene a d. A veces es una d, y en otras veces, a algunas personas se les escucha como que fuera una er. Más que una d, parece una especie de er. Entonces, a esa cuestión propia del inglés norteamericano, se le conoce como una flap t. Así se le denomina a ese fenómeno. Flap t. Y ellos, ¿dónde lo usan? Siempre que la t esté en medio de dos vocales. Voy a poner otro ejemplo, para ir cerrando esto, y que lo tengamos de aquí en adelante en cuenta. Por ejemplo, está una palabra que la demos de conocer. Es la palabra para referirnos a una ciudad. O sea, un británico, pues, nos la va a pronunciar como, como esto. City. Con el sonido, la C. La C en el inglés no tiene un sonido propio. La C, en algunas ocasiones, va a sonar a S, a una especie de S, y en otras ocasiones, va a sonar parecido a una letra K. Pero la C no tiene un sonido propio en el inglés. Entonces, un británico, nos diría esto como city. Y en el inglés estándar, dirían, sí. En un inglés estándar. O sea, ni tirándole al británico, ni al americano. Sí. Pero ocurre que usted viene y va a escuchar que los estadounidenses, pues, hacen la flat, la flat T. Porque la T está en medio de los vocales. Entonces, es donde a veces algunos los va a escuchar decir algo como city. O más comúnmente, esa palabra quizás más comúnmente la vamos a escuchar como city. New York City. City. Y ya no como city. 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 Esto ya es más al estilo norteamericano. Entonces, debemos ir teniendo en cuenta esto, porque de esta manera nuestro oído se va a ir acostumbrando a poder distinguir en qué momentos alguien, posiblemente me esté manejando en inglés neutro, o sea, no lo habla ni al estilo norteamericano, ni al estilo británico. O alguien, verdad, que sea puramente un nativo hablante de British English o un nativo hablante de American English. y esta palabra de better, de better, beta o better, nos da para eso, nos da para explicar diferentes situaciones. Uno, en primer lugar, la situación de que los británicos, las palabras terminadas en A, R, I, R, E, E, usan A al final y nunca suena la R. Y en segundo lugar, que los norteamericanos tienen esta mañita de que cuando se va a sonar la letra T en medio de los consonantes, la convierten en una especie de D o una especie de E. Ya depende de la costumbre, de cómo se ha acostumbrado a hablar la persona, si suena más a una D o si suena más a una E. Bueno, entonces con eso hemos terminado quizás esta de be better, be better. Ok. Ahora, usted me preguntará, bueno, dije, ¿y cómo la tengo que decir entonces? Porque ya me confundió. Bueno, volvemos a lo que decíamos en la inducción. Si nosotros nos estamos mentalizando en que vamos a trabajar o mis antenitas, ¿verdad? Están apuntando a empresas norteamericanas para ir a trabajar o para relacionarme con ellos. Es mejor acostumbrarme a hablar a la manera en la que ellos hablan. Entonces, yo le diría, pronuncie mejor esto como be better. Be better. Be better. Pero si usted dice, bueno, yo me voy a ir para las Europas, ¿verdad? Y entonces, bueno, sería mejor hablar al estilo británico y decir be better. Y si no se quiere meter en eso, pues pronúncelo como be better. Be better. Claro, al escucharlo a alguien de un lado o del otro, automáticamente dice, bueno, esta es una persona, es un, es un foráneo. Inmediatamente dice, es un forage. Es un foráneo. Esa persona habla un inglés neutral, no se inclina ni a un lado ni al otro. Bueno, vamos a proseguir con los últimos de esta página, ¿verdad? Estas ya son otras frases. Have a good one, have a nice day, a good dawn. Bueno, esa está relacionada con la de abajo, pero quedémonos con estas tres. Have a good one, have a nice day, a good dawn. Bien. Have a good one. Esta es una frase comodín. Es una frase comodín. O sea, cuando le diga yo, yo voy a usar varias cosas acá. A veces digo, mire, esa es una frase tipo comodín. Una frase comodín. ¿Qué significa una frase comodín? Es una frase que le sirve a usted para cubrir varias cosas. O sea, para, para, para hablar no solo de algo, sino para cubrir varias cosas. O sea, cuando usted dice, have a good one, have a good one, está diciendo que tengas un buen, pero no dice específicamente qué. O sea, porque literalmente es como que tengas un, un buen, que tengas un buen, pero un buen qué. No, no, no hay nada que lo complemente. De hecho, esta frase es más para utilizarla como una respuesta. Por ejemplo, alguien me dice a mí, have a nice day. Esa sí es específica. Have a nice day. Que tengas un buen día. Mira, have, la e no suena, lo que suena es una l, 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 una v al final. Have, have, eh, ah, aquí viene algo interesante. cuando la a del inglés está solita, en la mayoría de casos es el artículo uno o una. O sea, para decir uno o una en el inglés. Que no es lo mismo que decir one, porque one es uno, el number es el número. Eso, ah, es el artículo uno o una. El artículo una o una no se pronuncia como hey, se pronuncia como el schwa, se pronuncia con a. Have a, a. Aquí es el schwa, es lo que debemos de decir. Have a nice. Vean nuevamente la palabra nice, es una palabra que termina en e, la e no suena, y lo que hace es que esta, esa vocal tiene un sonido largo, I, have a nice, y luego el diptongo a y suena a hey. Have a nice day. Esta es específica y es para decirle a alguien que tenga un buen día. Usted puede responderle a alguien con have a good one, a un have a nice day. Alguien me saluda y me dice, good morning, have a nice day. Yo le puedo contestar, good morning, have a good one. Es una respuesta como que dice, bueno, ya me decías que tengo un buen día. Entonces, que tú también tengas uno, uno bueno. El have a good one es comodín, porque lo puedo utilizar a cualquier hora del día. Vean, por ejemplo, have a nice day, es muy común utilizarlo en horas de la mañana, incluso de la tarde. Pero, por ejemplo, ya cuando estás pareciendo, cuando ya estamos en el evening o la night, ya no puedo decir have a nice day, porque ya el día ya pasó la mayor parte. Pero sí puedo decir have a good one. O alguien me dice, good afternoon. Yo le digo, have a good one. ¿Qué involucra el one? Bueno, una buena tarde. Have a good evening. O me dice alguien, good evening. Good evening. Have a good one. ¿Qué implica el one? Estamos en el evening. Good night. Me dice alguien, hey teacher, good night. Hey, have a good one. Si tengas una buena, ¿qué? Una buena noche. O sea, el one es una frase como de ir para reemplazar a cualquier hora del día a la que se esté refiriendo a alguien que me haya dado un saludo previo que tiene que ver con que tenga una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, un buen atardecer, whatever. Entonces, estas frases son bien útiles. Cuando nos digan have a good one, es una forma de respondernos a lo que ya me dijeron anteriormente, a que ya me desearon. Un buenos días, buenas tardes, buenas noches, whatever. Bien, la otra, ¿verdad? Que tenemos por acá. Ah, bueno. De have a good one, you have a nice day. Vean que es una frases similar con have, desde el verbo have, tener, a, para decir un, un, y good en este caso, como el adjetivo, ¿verdad? Y nice en este caso. Entre good y nice, a veces las traducciones no hacen diferencia. Y este es un problema, digamos, del español. El español en general traduce good como bueno o buen y nice como bueno o buen. Pero quiero aclarar algo. El nice está superior. Está arriba del adjetivo good. Es decir, el adjetivo good está aquí, que es bueno. Pero nice suele estar más arriba. Vean, en salvadoreño podemos encontrar una palabra que equivaldría al nice. Que es cuando decimos nosotros que, que chivo. Que nosotros decimos, hey, que tengas algo bien chivo. Podría ser equiterativo al nice. Porque esa palabra nos permite a nosotros, como decirle a la otra persona que está por arriba de bueno. Entonces, a veces en el inglés, cuando vamos a los diccionarios, los diccionarios tienden a traducirnos igual estos dos adjetivos. Pero no son iguales. El nice está un poquito arriba del good. O sea, en el término de lo que yo quiero dar a expresar. Good done. Good done es para decir bien hecho. Esto normalmente en las clases lo vamos a usar mucho. Good done. Bien hecho. Pero si me dicen well done, también es bien hecho. Pero well, al igual que nice, es un adjetivo que está un poquito encima de good. Ya nosotros podemos encontrar diferentes adjetivos. Que si los vamos a buscar a los diccionarios, vamos a encontrar que podrían ser sinónimos unos de otros. Por ejemplo, comenzamos con good. Que ya sabemos que es bueno. Pero encima de good está el well. Y aquí podría estar también el nice. Por ejemplo, si alguien ya usa great. Ese ya está todavía encima de good, de well y nice. Entonces, cerca de good podríamos encontrar the fine. Podría ser otro similar. Pero siempre algunos adjetivos, digamos, tienden a estar un poquito encima de otros. Esa es la razón de ser de tantos adjetivos. Bueno. Tenemos well done, que sería también para decirle a alguien que hizo bien algo. Ustedes me presentan una tarea o hace un ejercicio. Yo le voy a decir well done. Bien hecho. Luego, en el twenty-five y en el twenty-six, vamos a encontrar lo que vendría siendo una frase que comienza con nice to. Nice to. Nice to see you. Nice to meet you. Cuando encontramos a alguien y lo saludamos, le decimos good morning. Nice to see you. Podemos ir combinando, decíamos. Las magic words se pueden ir combinando. Buenos días, qué bueno verte. Eso es nice to see you. También podemos decir good to see you. Pero nuevamente, el good se quedaría aquí y el nice estaría un poquito más alto. Ese es un problema, repito, de las traducciones a veces que vamos a encontrar y que equiparan nice and good. Pero hay una ligera diferencia. Luego, nice to meet you. Aquí lo que cambia es el verbo see por meet. Dos letras C. Pongan la atención. Dos letras C en sí. Dos letras E en meet. ¿Y cuál es la pronunciación? Con una especie de I. Vea. See. Meet. Nice to see you. Nice to meet you. Es la pronunciación que corresponde a esta. Esta de acá, vamos a traducirla como un gusto conocerte. Es un gusto conocerte. Nice to meet you. Aunque cuando la vemos como un gusto conocerte, no es literal. Nuevamente. Es algo ya más interpretativo. Porque nosotros normalmente cuando conocemos a alguien le decimos un gusto conocerle. Vea. Pero la frase que equivale a eso de un gusto es nice to meet you. Nice to meet you. Que claro, en el inglés sería como qué bueno conocerte. Pero repito, el nice está arriba del good. Está un poquito arriba del good. Bueno, seguimos en la 27. Tenemos, bueno, estas son una serie de frases, ¿verdad? Para diferentes cosas relacionadas a buenos deseos. Blessings es una frase genérica que incluso la podemos poner en texto, ¿verdad? Y mandarle un message a alguien. Y le estamos diciendo bendiciones. Blessings. Lleva un sonido de Z al final. Blessings. Blessings. Y es para decir bendiciones. Normalmente acostumbramos a algunos a cerrar así un mensaje cuando le decimos de alguien. Blessings. También podemos decir many blessings. Many blessings. Many. ¿Vean? Que se suena con esa... Miren, es una A. Pero el sonido de esta A es con el sonido de una E. ¿Vean? Many blessings. Por eso es que decimos que el inglés es un idioma que no es fonéticamente directo. Porque no todo lo que se escribe suena siempre igual. Siempre hay cambio. Eso es para decir muchas bendiciones. Many blessings. Y luego llegamos a esta que es may God bless you. Y aquí viene una de las cosas más importantes. Y vean la diferencia entre decir good y decir God. Esto es para Dios. Cuando lleva una letra O y mayúscula, pues es el Dios de Dios. Pero también puede ser en minúscula. O sea, que es para referirse a cualquier Dios. Por ejemplo, el juego ese donde sale el personaje de Kratos. Pues, ¿cómo se llama? Se llama God of Wars. God of Wars. Los dioses de la guerra o el Dios de la guerra. Entonces, es una frase para referirse a una palabra. Para referirse a un Dios. Pero si la ponemos en mayúscula, pues sabemos que es el king of the kings and lord of the lords. En ese sentido, may God bless you literalmente es Dios te bendiga. Vean, may God bless you. Dios te bendiga. May, ¿verdad? Es una frase que no piensan en el mes de mayo. Porque se escribe igual y se pone igual. Pero es una frase diferente. Es una frase que tiene otra connotación. La palabra may, en ese caso, es como un deseo. Vean, como decir que. Vean, porque podríamos traducir eso como que Dios te bendiga. Podría ser una traducción. Al querer traducir el may. Y ese que, en términos de una esperanza de algo que va a suceder. Vean, may God. Vean que el sonido de esta O es una mezcla entre A y O. God. Por eso aquella frase de, oh my God. Oh my God. Que ya ha terminado, ¿verdad? Algunos norteamericanos terminan diciendo, oh my gosh. Vean hoy. Pero mantienen ese sonido de que esa O que aparece acá, no es un sonido como de una O. Eh, sino que es un sonido más entre A y O. Luego, bless you. Esta frase, no solo se usa para desear buenos deseos a alguien porque me estoy despidiendo. Sino que también se utiliza, por ejemplo, cuando alguien estornuda. Vean, cuando alguien estornuda, acá, por ejemplo, nosotros acostumbramos a decirle salud. Pero en los United States no existe esa frase de salud. Lo que dicen algunas personas es esto. May God bless you. Cuando escuchan estornudar a alguien. Vean, que quizás si la quisiéramos como asemejar a una expresión idiomática en español, sería como aquella de las abuelitas, ¿verdad? Que decían, Jesús, te ayude a oír estornudar a alguien. Más o menos, ahí la podríamos equiparar. Fíjense que esta frase es tan, tan importante y común en el inglés que el señor de Star Wars, de las guerras de las galaxias, George Lucas, a sus personajes, disculpen, a sus personajes de los caballeros de los Yetis, les puso una frase que deriva de esta. Los Yetis creen en The Force, en la fuerza. Y ellos dicen, May the Force be with you. En los audios de las películas de Star Wars, todos los caballeros, los Yeti Knights, se dicen entre ellos, May the Force be with you. Esa es la frase. Y la han traducido, que la fuerza te acompaña. Pero es una frase que está inspirada en May God bless you. Cambiándolo de God por la fuerza, ¿verdad? Que hay algún contenido, quizás, como la parte esotérica que maneja Star Wars, que Dios es como la fuerza, y que be with you en vez de bless you. Pero hay alguna referencia ahí, ¿verdad? A esta frase. Bien. En el nombre Terry, el número 30, en el nombre Terry, tenemos see you soon. Bueno, de hecho, si notan, de aquí en adelante, vamos a encontrar varios que tienen la expresión sí al principio. Que es deber. Sí. Miren, todos comienzan con sí. Y después va el you. Lo que cambia es la expresión de tiempo. Tenemos, por ejemplo, see you soon. See you later. Que en este caso, ¿verdad? Termina en N-R. Si pronunciamos later como er al final, lo que estamos haciendo en el sentido americano. See you later. Pero si usted escucha a alguien, dice, see you later. Británico. See you later. Aunque más adelante vamos a darnos cuenta que no todos los británicos hablan así. O sea, vamos a encontrar unos británicos que hablan más parecido a los norteamericanos. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, tenemos see you soon. Te veo pronto. See you later. Te veo más tarde o al rato, podríamos decir. See you next day. See you next day. See you next day. Es como, te veo el día siguiente. See you next month. Que es, te veo el siguiente mes. See you next week. Te veo la siguiente semana. See you next weekend. Te veo el próximo fin de semana. Weekend es el fin de semana. Es el Saturday y es el Sunday. Son los dos días. El weekend se compone de dos días. See you next year. Te veo el año siguiente. See you next year. See you tomorrow. Te veo mañana. See you tomorrow. Bueno, ahí tenemos varias frases. Y quizás destacar, bueno, el see you ya lo hablamos, ¿verdad? Ya vimos cómo comienza. El de soon, vean. Otra vez doble o. Doble o, que suena como una u. Vean, see you soon. El see you later, ya lo mencioné. Termina en enero. Si decimos later. 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 Con una especie de D aquí. Vean, con una especie de D en vez de T. Estamos haciendo la pronunciación norteamericana. Bien, puedo decir, see you later. Later. Haciendo la T. Later. Y está bien pronunciado. O bien podía ser, see you later. Más al estilo británico. Luego, ¿verdad? Tenemos D, una expresión que ya la hemos visto. Note. Y hace como la O. Tiene ese sonido entre una AU. En este caso, no. Este es el sonido TH. El sonido TH al final de las palabras. Es un sonido sin vibración, ¿verdad? La lengua en medio de los dientes. Y soplamos aire hacia afuera. Moan. Moan. Doble E. Para weak. Termina en un sonido de I. Es igual. Tiene las mismas dobles E. Sonido de I. En la segunda parte, can. Muy similar. Year. La unidad de una E con una A. E-A. Siempre vamos a ver ese sonido de I. I. Year. Year. Es un sonido más corto que el de weak. Porque ese es como prolongado. Weak. Y ese es más corto. Year. Year. La palabra next. Pueden ver la X. La X en el inglés es una consonante que no tiene un sonido propio. Sino que se forma a partir de la unión del sonido de una K y de una S. Una K y de una S. Estaba viendo hace poco, en esa semana, mi niño estaba poniendo la película de Madagascar. Y no me había fijado nunca en esa parte, pero me di cuenta, ¿verdad? De que el león se llama Alex, ¿verdad? Pero hay algunos que no les caen en cuenta el nombre, como que lo pronunciara mal o algo así, ¿verdad? Entonces, él les dice siempre Alex como los Knicks. ¿Verdad? Porque los Knicks de New York, ¿verdad? Que es un equipo de béisbol, pues se pronuncia igual. Knicks igual a Alex es el mismo X. Es el sonido de la KS. La KS nos forma el sonido de la X realmente. En el inglés, la X, digamos, no tiene ese sonido propio. Sino que se combina entre otros dos. El de Tomorrow, eso tiene algo interesante. Tomorrow, vean, la primera es con el schwa. Esa tiene tres letras O. Pero quiero que noten que ninguna de esas letras O suena igual en esa palabra. En la primera, con la T, es tu, tu, con el schwa. Con el watch, o sea, como decir, chú, 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 chú. Y luego, miren, en la siguiente, Noro, Noro. Es esa M-O. La O suena más a una especie de A. Mezcla entre A-O. Noro, Tomorrow. Y la última O, miren, con la O-W. De hecho, aquí se combina la O con la W para sonar a una O. Como que fuera un sonido de O largo. O. Tomorrow. Tomorrow. Tres sonidos diferentes para la O en esa palabra. Y de hecho, cuando subimos lo de sonidos vocales, nos vamos a dar cuenta que la O y la U son las que tienen más sonidos en inglés. Y luego llegamos al How are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? Aunque lo que está aquí es lo más común. Es la forma más común de pronunciar How are you? How. Para esta. Vean que aquí tenemos un caso curioso. Porque la O-W no siempre va a sonar igual. En algunas palabras como esta, la O-W suena a O. En otras palabras como esta, la O-W suena a AU. Y no hay forma de saber cuándo es AU o cuándo es O-U. Simplemente hay que aprenderse las palabras y recordar que el sonido de esta O-W en unas va a ser como row, como tomorrow, y en otras va a ser como how, como en el caso de esta. How are you? How is it going? How is it going? ¿Cómo te está yendo? Y la última. How can I help you? Vean acá. Les decía. La C en el inglés tiene dos variantes. A veces suena como una especie de S, como en la casa de City, como en la palabra de ciudad. Y acá, miren, suena a una K. A una K. How can. How. K. How can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, con eso estaríamos cerrando entonces ya este bloque, ¿verdad? De las Magic Wars. Y a partir de la clase del día de mañana, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que hemos revisado de Magic Wars. Ok. Time is over. That's gonna be all for today. Thank you for staying with me in this class. I wait you for tomorrow's class. Bye-bye and take care. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye, teacher. Bye, thank you.